El Trío López Sabes lo que es amor, es un deseo A ti te es terminal, llego un par y te es santo Lo que no sé sentir, cuando te pido Lo que no sé estresar, cuando te canto ¡Esto es Ecuador! Sabes lo que es amor, viejo amigo Eterno eres fielador, te he visto profundas que ganas Que está lejos de mí, fuerte Que está conmigo Que está conmigo, cuando tú te alejas Y está cerca de mí, si estás contigo Que está conmigo, cuando tú te alejas Que está cerca de mí, si estás contigo Si está contigo, cuando tú te alejas ¿Sabes lo que es amor? Eterno eres fielador, te he visto profundas que ganas Que está lejos de mí, fuerte Que está conmigo, cuando tú te alejas Que está lejos de mí, si estás conmigo, si estás conmigo Que está conmigo, cuando tú te alejas ¡Ay, ay, ay!